Te voy a mostrar para qué debemos lavar las manos para matar al virus COVID. Tienen agua, echamos pimienta, ponen las manos, un dedo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Ah? Nada. ¿No pasa nada? No. Bueno, lavarte las manos ahora con agua y jabón. Ya. Pon la mano ahí. ¿Qué pasa? Es rojo. ¿Ah? Se van todas las bacterias, pa? Sí. ¿Eso pasa cuando no se lavan las manos? ¿Ah? ¿Contento? Ajá. Ok, bien explicado, chicos. Lávanse las manos con agua y jabón. Bye.